¡Suscríbete al canal! Andaba muerto por ahí, lo capturó el paulista, a una mano, la dejó y sobre la bocina ha anotado la canasta. Bueno, última posición para Morava en Andorra, vamos a llegar al descanso, David Navarro recibe desde ahí el lanzamiento de David Navarro, muy forzado. ¡Entra! ¡La metió David Navarro! ¡39 a 40! ¡Qué triplazo! Desde su propia cancha recibió y desde el logo de la Liga Endesa ha anotado ese triple increíble. ¡Increíble! 61-65, Gowling engañando a Dennis Bertans. El problema es Chris Gowling, se puede salir con la suya. ¡Oh! ¡Qué canastón de Chris Gowling ante dos defensores de Bilbo Básquet y se ha sacado de la chistera ese canastón! ¡Cuatro segundos, seis décimas! Puede ser importante, puede ser importante ese averash. ¡Ojo! Lanzamiento de David Bertans desde el centro del campo. ¡No! ¡Dentro! ¡Dentro ese triple de David Bertans! ¡Qué lanzamiento de David Bertans desde el centro del campo! Ha salido el balón disparado y luego bajando con nieve a la red. Satoransky recibe el balón a punto de perderla. Satoransky se ha apoyado en el bloqueo directo. Hace dentro, cae, tiro de tres. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya más DJ! ¡Vaya triplazo acaba de conseguir Satoransky! ¡Ay, ay, ay, ay! Anotados los dos primeros tiros libres, J.C. Carroll. Busca el tercero, termina tres de tres. 2.5, balón para Baloncesto Sevilla. ¡El tiro abierto! ¡Oh! ¡El tiro abierto! ¡Telcio de Nikola Radicevic! ¡Esa es la manera de anotar de una manera extraordinaria!